Bienvenidos a una nueva emisión de Tiene la Palabra Hoy con Daniel Marnati. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. ¿Vamos a hablar de vos y de mí? No. ¿Por qué? Es aburrido, Roxy, es aburrido. Yo sé que vos lo querías hacer desde hace tiempo, pero ¿de qué ibas a hablar? ¿De la PEU? ¿De qué cumpleaños? ¿Otra vez? Ay, se pone celoso. Saluda al sol. No me nombres cosas que me ponen... No te vas a seguir robando con eso. Basta, que me pongo mal. ¿Querés un canapé de champiñón? Que todos vean, qué producción. Bueno, es impresionante, no le importa a nadie lo que nosotros hagamos, por eso mismo tenemos invitadas de lujo en el día de hoy. Así es. Vamos a bajar muy bien y las vamos a anunciar a ellas dos. Gladys Florimonte y Dalia Gutmann. ¿Qué tal? Con todos. Muchas gracias. Gracias, público. ¡Qué público, qué público! ¡Hola! ¡Qué quilombo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué quilombera que son! ¡Punta el quilombo! ¡Vamos, nos gusta el quilombo! ¡Vamos, todavía! Estoy medida, estoy contenida, porque si no me vuelvo loca. ¡Ay, Dios mío! Esto recién empieza. Dalia Gutmann, Gladys Florimonte, tienen la palabra. ¡Ay! Estoy transformada en un rottweiler. ¡Tu chow-chow! ¿Le suena? Está para el crimen. Confío en vos que sos familia. Un poco más pobre, la familia al fin. Pero será que tranquila, Cris. Jamás yo hablaría en tu contra mal. Y bien, tampoco llego. Desde el día en que quedás embarazada, una personita empieza a crecer adentro tuyo. Se te van estirando las caderas, se te estira la piel. Y nunca fue el teluguacho que dice, ¡Ay, está dejada la mujer de Seba! Está dejada la Moiseba, no hizo nada, hice todo el laburo yo. Yo también conocí a mi mujer en esta puerta. En esta puerta, chicos. Esa puerta está en el Tinder de la radio. Veo que sí. ¿Pueden mirar? Hay que pararse ahí. Hay un Tinder. Vos te tenés que parar en esa puerta y conocés a alguien. ¡Vamos! Estuvo el marido de Dalia Guzmán acá. En un ratito le vamos a repasar algunos momentos, ¿no? Sí, pero no entró con toda la energía con la que entraron las chicas. ¡Felicitaciones! Estas son las mujeres que van a refundar la Argentina. Estás rodeado hoy, ¿eh? Estás rodeado. ¿Cómo es lo que tienen una puerta de Tinder ahí en la radio? ¿Qué es eso? Ah, no, porque era una historia larga. Si Bastien y yo nos conocimos en... Igual quiero decir de antemano que me hincha un poco las bolainas a hablar tipo la mujer de Seba. ¡No! ¡Ah, no, no! No, 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 no. Pero no, de todas maneras... Un segundo. No, sí, un segundo porque, bueno, es mi marido, el padre de mis hijos, ¿qué le voy a hacer? Está bien. Y es tu momento este. Sí. Que yo me conocí en Radio Nacional. Nos conocimos en Radio Nacional con Seba. Sí. Entonces hablamos de que... De eso que era... No sé por qué dijimos que era Tinder porque era la puerta en donde nosotros nos conocimos, que fue nuestro Tinder. Ah, muy bien. ¿Y las confunden con...? Venía manejando en el auto. Se me para moto al lado y me empieza a tirar mucho romance. Me dice, hermosa, hermosa, te amo, saqué por hacer una foto. Y yo re agrandada dije, bueno, está bien. Me bajé del auto, todo. Y cuando Seba me dice, Prediche, te amo. ¿Viste? Muy buena. Pero una buena confusión, una buena confusión. Que salí beneficiada. Hablemos de humor, obviamente, hablemos del humor. ¿Qué lugar ocupó el humor en sus vidas y de qué la salvó a cada una? Bueno, a mí por lo menos ocupó el primer lugar y me salvó de toda la parte económica. Básicamente. Tenía un mango para nada. Y sí, sí, me dio... ¿Y en qué momento dijiste, me quiero dedicar a esto? No, ya de chica. Cuando era chica, yo jugaba sola, hacían personajes. Me vestía como hombre, como mujer, como la mamá, como la abuela, la nenita. Hacía todos los personajes, ¿viste? Gladys, hablando que te salvó, ¿le querés mandar un saludito a Tinelli? ¿Sí, a Marcelo? Sí, sí, sí. Ahí tenés esa cámara. Obvio, que le mando un beso. Y mi San Cayetano, digo siempre. Él tiene mucho que ver en todo esto. Si bien ya era conocida y me fue muy bien, pero gracias a él yo tengo todo lo que tengo gracias a un personaje que es Zulma que todavía me sigue dando. Y que la gente lo sigue, digamos, pidiendo, ¿no? En las fiestas, en todos lados, en todos los shows, en unipersonales, en todos lados. Que vuelva Zulma. Bueno, yo un poco viví la transición de Dalia, ¿eh? Sí, porque... Cuando ella se dio cuenta y quiso... A ella el humor la salvó de ser periodista. O sea que realmente te rescató. Yo tenía un mambo de vocación grosso porque me daba cuenta que me gustaba mucho esto de la comunicación. Me daba cuenta que me gustaba mucho generar emociones en el otro. Pero nunca entendía bien para qué lado. Y tres años fui periodista de noticiero. De hecho, Roxy vivió la situación que a mí me hizo decir, como cambiar de rubro, porque yo era cronista, como hola, estamos en Comodoro Pip con el senador. Y hacía ese laburo. Éramos las dos movileras del mismo programa. Y compartimos un día. Claro, y un día me mandan a Mar del Plata a cubrir la temporada. Dije, ah, qué bueno. Y agarré y como que me sal... ¿Cómo se dice? Contamos que te pusiste un... Sí, bueno, me agarré y me liberé. Esa fue la palabra. Dije, ya está, basta de ser correcta, basta de hacer todo bien. Porque yo estaba así como obsesionada con, viste, decir bien la noticia, no fursear y qué sé yo. Y agarré y me compré algún cotillón y me puse un culo grande, qué sé yo. Entré al mar. Hice cualquier cosa y dije, esto quiero hacer de mi vida. Boludeces, todo el día. Quiero pasarla bien. Cerró el móvil corriendo hacia el mar con el culo gigante. Y yo digo, pero mirá, ¿qué le pasó? Es que raro este móvil, ¿no? Claro, la gerenta de programación del 9 en ese momento, Daniela Fernández, me llama y me dice, ¿qué te pasó, Dalia? Pero igual estuvo buenísimo. Y ahí, bueno, renuncié y empecé como mi nueva vida. Tengo como una teoría de que la gente que se dedica al humor, tal vez Gladys no comparte, es una teoría personal, que somos gente que sufrimos con más facilidad. Somos sufridas. No es que somos sufridos, como que yo tengo una facilidad para el sufrimiento muy marcada en lo cotidiano. Entonces, me resulta como insoportable la vida sin humor. ¿Esto significa exagerar en las reacciones? Puede ser que sea un poco exagerada en las reacciones, pero además hay como una dejo de sufrimiento en todo. Cuando la paso bien, digo, ¡ay, la estoy pasando muy bien! Entonces, me parece que el humor me ayuda a reírme un poco de mi sufrimiento, en realidad. Hablando de cosas para decir, ¿ustedes cuando les hacen una entrevista para una revista, ¿realmente dicen las volveces que aparecen en los títulos? O eso se los cambia. ¿Tienen que tener un montón de problemas con eso? Esto viene... Te decís una cosa y después te ponen un titular o te dicen cualquier cosa. Este es el pie para, por ejemplo, compartir... En el amor, viví toda, fui y me fueron infiel. Esta es cierta, esta es cierta. Esta sí. Eso es cierto. Esto está bien. Eso es cierto. Fui infiel y me fueron infiel. Perfecto. ¿Cómo te diste cuenta que te habían sido infiel? Porque yo soy muy astuta. Pero era el tiempo en donde te podías meter en las redes sociales, ¿viste? Te ponen en el Facebook, te metes... No, eso no. Ahí te enterás fácil, en el teléfono. No, no sé manejar mucho de todo lo que es Facebook. Tengo unas personas que me manejan todo, pero yo no entiendo mucho, entonces, ¿viste? Ahí no. Te encontraste. Voy averiguando. Siempre caigo parada, porque tengo alguien que siempre me dice las cosas. Continuamos a ver, repasando. Los pibes me piden picos por la calle. Yo fui... ¿Cómo es eso? Ay, por favor. Mirá, no solamente los pibes, todos. Hasta los viejos, todo. Todo. Bueno, todo, todo. ¿A qué lo atribuís? A todo. A Zulma también. A Zulma. ¿Por qué? Porque yo digo, a mí me pasó, digo, y dame un pico, un pico. Como yo le daba pico a Marcelo, y la gente veía en mí a Marcelo. Quería la saliva de Marcelo. ¿Vos sabés que sí? ¿Vos sabés que sí? ¿Vos sabés que era como que, no sé, haber besado a él era como besarla a Marcelo? Una cosa de loco, ¿no? Sí. Nunca. Y te pide la gente, acá me dicen en el control que trabajaron con vos en estrés y que solías repartir. Ay, me vuelvo loca con estrés con Doni del Valle. ¡Ay! ¡Qué programón! Y ya repartías pico. La verdad. Sí, me pedían pico también, pero no como lo de Marcelo. Es decir, yo los besaba cuando, porque como era la mucama y venía siempre alguien importante, entonces eran todos mis novios. Ella tenía un montón de novios, ¿entendés? Entonces, pero yo lo hago por lo de Marcelo, porque la gente... ¿Vos le echás la culpa a Marcelo, digamos? Pero lo hacés vos. Inclusive me dicen, la señora de Marcelo, la novia de Marcelo. Decirle que sí, ¿no? Sí, yo le toco que sí. Todo que sí. Un día me encontré, creo... ¿Te gusta Marcelo? Me encanta. Me gusta de Marcelo, aparte de Marcelo. Me gusta de Marcelo. Marcelo me encanta. Pero nunca pudiste... ¿Un pilito o algo? No, no, no. No creo que sea a su gusto. Pero me encanta él. A mí me gusta como hombre, como todo. Me gusta Marcelo, me encanta. La calienta. Me calienta Marcelo. Claro, sí. Un día la encontré a Guillermina. ¿Qué le dijiste? ¿Y? Entonces, bueno, yo estaba, yo qué, la gente me saludaba. Ya se ve, Guillermina. Me doy vuelta. Hola, me dice. Yo soy la mujer. Ya lo sé que sos vos la persona. Pero está re buena onda, re buena onda. ¿Qué te gusta? Porque vos lo conocés. Lo conocés bien de cerca. ¿Qué es lo que te gusta? Marcelo, el perfume que tiene es impresionante. El perfume. El perfume. Bien. Mirá, un día yo te voy a contar. El mameluco ese que tengo ahí, ese mameluco de Zulma, no lo lavé durante un año. ¿Sabés por qué? No, de verdad. Por el perfume. Y quedaba impregnado el perfume. Se mete, pero te lo saco. Por mi vieja. De verdad, te digo, no lo lavé. Mucha gente lo sabe. Y me gusta. El perfume. Una calentura fuerte con Marcelo. Es tu sabor. Es tu sabor. Ah, ¿qué más? Perfume mortal. Sí. Mortal. Y aparte cuando yo lo besaba, ¿viste? Después me iba con... Y yo sentía. Y quedaba por unas horas, ¿viste? Y a la noche me quedaba. No me lo lavaba, ¿viste? Bueno. Ah, pero es tremendo. Sí. Y después cuando lo abrazaba, ¿viste? Flaquito, ¿viste? Y alto, claro. Y me gusta como en pilcha. Tiene una onda. Dalia, vos, ¿por qué no estuviste en el bailando? No, no estás. Hablando de Marcelo. Con el buen perfume que tiene Marcelo. Hablando de Marcelo. A ver, no sé. En realidad, yo antes hablaba con Gladys, me acostumbré mucho al laburo autogestivo. Entonces, laburo mucho. Las cosas que hago en teatro, libro, hacemos varias cosas, depende mucho de que yo esté encima de eso. Los que laburamos autogestivamente tenemos que estar mucho en los detalles. Entonces, yo siempre siento que tengo como mi lanchita y me gusta, la amo, es chiquita. Y ellos eran como subirte al crucero más grande de la Argentina, pero es como, sentía que no le iba a poder prestar tanta atención a lo que es Cosa de Minas, al empodio Cosa de Minas. Y entonces, me pareció como... Y no creía que te iba a servir a nivel publicitario, digo, que a partir de ahí ibas a poder... Me recontra, ibas a seguir. Una vuelta en el bote de Marcelo, ¿sabés qué? Claro. No, no, seguro que me iba a servir. Lo que pasa es que un poco eso, otro poco... Yo le tengo un poco de miedo a mundos donde no sé del todo manejarme, siento que es como... A las peleas, a lo largo de eso. Como que no... Vos le dijiste a tal y todas estas cosas. Sí, y yo no... Como que me angustio, me angustio en serio. Veo que toda esa gente, o no sé, veo por ejemplo las chicas de LAM, para dar un ejemplo cualquiera, me estoy metiendo en cualquier lado, como que saben manejar el barro, para llamarlo de alguna manera, de una manera canchera. Yo no sé, a mí me agredís y digo, ¿pero por qué? Claro, es un juego. No sé, no soy canchera para el barro, no sé diferenciarlo, entonces me parecía que no le iba a ser funcional al juego también, si bien podría haber sido divertido también, pero bueno, ya haré alguna suplencia, o a la salsa de tres, ya saben, estoy acá. Al bailando. Justamente, con ese tema, está relacionado a esta etapa. Dalia, los humoristas somos gente suficiente. Ah, y un poco exagerado también, ¿no? Sí, se pasa, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con esto que decía antes, que vos, yo a mí me pasa que quizás vengo de un día horrible, o estoy angustiada, o me pasó algo, me ha pasado, yo hace ocho años que hago el show Cosa de Minas, y he ido con todos los estados anímicos de hacerla, con todas las situaciones de vida que me fueron pasando. Y siempre llegar y ver el teatro y sentir como sentirme más viva cuando hago humor, entonces me parece que hay algo de sufrimiento solapado, porque me parece que la gente como que es más feliz no necesita hacer humor, o hacer teatro, o hacer comedia. Realmente vive la vida feliz, claro. Claro, está contenta, está contenta con su vida. Yo evidentemente tengo como un temita para estar contenta, entonces hago cosas para estar contenta. Y volviendo a Gladys. Sí. Gladys, que además es el nombre... Gladys Julia. Gladys Julia, que era el nombre de una amante de tu papá. Sí. Yo lo definí cuando mi hermano... Qué historia, para una novela. Mi hermano me dice, porque yo tengo cuatro hermanos, tres hermanos, dos por parte de mi papá y otra señora, y mi hermano, mi mamá y mi papá. Entonces, uno de mis hermanastros me dice, dice, mira vos, pensar que vos llevas, dice, el nombre del amante del viejo. Como para no dedicarse al humor, viejo. Le digo, ¿a qué edad vos tenías Juan? Le digo, ¿cómo? Ocho años tenías. No, 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 un poco más. Habrá más o menos 20 años. Y me dijo mi hermano. Entonces le digo, ¿cómo? Digo, me dice, sí. Dice, vos no sabés que papá iba a Córdoba. Dice, bueno, ahí tenía un amante, tu padrino, y papá tenía un amante que se llamaba Gladys Julia. ¿Por qué te crees que te pusieron Gladys Julia? Porque era el nombre de la señora, de la amante. La cordobesa. Claro. La novia. Gladys. ¿Y Julia por qué? Porque naciste es un mes de julio y le cagaste las vacaciones. Entonces... ¡No! ¿Y qué hiciste con esa información? Yo te admiro con la entereza con la que... Gladys, ¿qué hiciste con esa información? ¿Se la fuiste a comentar a tu mamá? No, mi mamá estaba... Ya había fallecido mi mamá, ¿viste? ¿Lo llevaste a terapia? ¿Y tú a tu mamá sabía? Mi mamá, pobre, no sabía. Mi papá era un tipo, ¿viste? Era... Otras generaciones también. Claro, ¿viste? Se iban y venían, ¿me entendés? Mi vieja siempre nos cuidaba a nosotros. ¿Viste? Los tipos en esa época eran muy infieles. Mi viejo pienso que era muy infiel, pero era el padre, digamos, nuestro, el marido. Estaba aceptado. Estaba aceptado. Nadie decía nada. Es que había todo un discurso de, ¿viste cómo son los hombres? Claro. Como que todo estaba empaneado por, ¿viste cómo son los hombres? Era como así. Sí. Había que aceptarlo. Exacto. Y entonces, bueno, yo empecé a indagar, que choqué a mi hermano, así, un mes de julio, mi amor, le digo, entonces la estuve buscando, a esa mujer. ¿La buscarla? Yo tengo una casa ahora en Carlos Paz, en Causana. Y entonces, yo en un momento dado, digo, mi padrino es de Yoxina. A ver, ¿dónde puedo encontrar, a ver si alguien me decía algo? Pero no, no, todavía no encontré nada. A ver si estará viva, no estará viva, estará muerta. Te agarró curiosidad por conocer a esa mujer. Claro. Y encima ese nombre. Claro. Tendré que leer a Di Julia. Yo me quería matar. ¿Viste cuánto me dijo? Claro. Pero lo perdonaste a tu papá, por lo que contaste. ¿A mi papá? Sí. Nos parece que no guardás un rencor por eso. No, no. No. Porque es como una jugada media rara la que hizo. No, una jugada rara, sí. Pero mi papá es muy buen tipo, pero, viste, yo muy rebelde. ¿Ah, sí? Vos muy rebelde y el autoritario, Tano, Calabres. Totalmente. Se hacía lo que él decía, el Tano Mayor mandaba. Bueno, en realidad, colectividad judía y colectividad italiana comparten un montón de cuestiones, ¿no? Sí, mucho. Que no, que no vaya al baile porque, ve, para de quedar embarazada, viste. Sí, claro. Dalia, ¿cómo se hace para...? ¿Cuánto hace que están con OneRite? 17 años, más o menos, 16, 17 años. ¿Cómo? Ah, vamos a ir ahora con eso. Ah, pero mi ex marido fue también de la colectividad. ¿Moye? Sí, yo me casé por la, por la, de sinagoga. Ah, miren. Baruja Taronaya me jamé en el Moray. Uy, ¿qué dijo? Ay, Dios mío. ¿Qué dijo? Baruja Taronaya me jamé en el Moray. Que yo me casé. ¿Qué comimos? Sí, no, no, es un rezo. Claro. Y él se pone el anillo acá y se rompe la copa. Claro, de hype. Porque siempre hay que recordar el sufrimiento de la judaísima. Entonces es como... Yo me tuve que convertir. Me tuve que convertir porque si no, no me podía casar. Ah, muy bien. Entonces me casó el rabino. Y el sufrimiento, muy bien. Siempre presente el sufrimiento. Hablando de eso, justamente él quiere escapar del sufrimiento y él nos contó cómo hacía. Así que vamos a recordar ese momento, ¿no? Bueno, ha dicho. Claro, sí. Hablamos. Hemos pensado algunas chicas, si vos llegás a viajar... Uh, a ver. Bueno, para que te sientas por ahí algún permitido. Susana. Susana me encanta. Susana en Punta del Este, no cuenta con mi fidelidad. Es Uruguay. Por eso. Me encanta de toda la vida, Susana. Dani, la Mari para nosotros marcó un montón de cosas, ¿no? Marcó muchas paredes. Marcó mucho. Susana saliendo de la iglesia... No lo metas a Daniel en su tema. O sea, se te cargo. Hay una escena, Susana sale en esa película de Daniel Tiner con Monzón de la iglesia. Y Susana le dice a Monzón, abajo vestido, no tengo nada, le dice. Ah, y esa. Yo tenía 12 años cuando vi eso. Mirá cómo te lo acordás, pero... Y cómo no me iba a acordar. Pero ahora, Susana, así, entre medio de la pradera, los perros, todo. Susana me diría, qué flaquito que está. Qué flaquito. Sí, todo. Bueno, muy bien. Susana sí. Susana sí, entonces. Sí, Susana sí. A ver. Bien, seguimos. Luli. Luli Salazar en Miami. Sí. Ves que, por supuesto, Luli es hermosa. Tiene una figura esbelta. No me veo tanto. ¿Te da como miedo? Sí, tengo miedo, no sé. Pero es chiquita, ¿eh? El otro día estuvo acá, es chiquita. Sí, lo que tuite después me da miedo. Me da miedo eso, la repercusión. Claro, claro. A Susana la veo más sobria en eso. Claro. Para bajo perfil. No te gusta vos que hablen de tu intimidad, digamos. Sí, me parece raro. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos a alguien más? ¿Qué tenemos? Ana Má. Sí, con Ana Má. Nunca estuve con una brasileña. Sí, vos con Ana Má. Sí, con Ana Má. Quiero que Ana Má sea la primera. Escúchame. ¿Vos me da a todas? ¿Todos qué sí, hijo? No sé, no sé. A mí me parece, no sé, seré muy open mind o me hago la canchera y si llegara a suceder en la realidad, me quiero morir, no sé qué. Pero hay una cosa con, bueno, solo se vive una vez y vas a estar con Ana Má, pasala bien. No sé después si me quiero enterar, no me quiero enterar, aprende. El otro día le dije, ay, Sebastián odia que hable de estas cosas, pero no importa. Le digo, ay, ¿sabes con quién estaría re bueno que estés? Con Alessandra Rampolla. Le digo, así aprendes cosas, después me las enseñás. Pero no sé. Muy bueno. No sé, no, como que nada, le da vergüenza, pero yo se lo digo en serio. Los dos ganan ahí, los dos ganan. Qué bueno. Claro, me parece, le digo, es re linda, re linda, como mujer es hermosa, es ave de sexo, nos va a enseñar cosas, está bueno. Pero bueno, no, no sé. Ahora se vuelve el lunes, tenemos, ¿no? Te queremos proponer una revancha para vos. A ver, dale. Hemos preparado algunos candidates, algunos candidatos. Vos, si querés, Gladys, por favor. Ay, a full. Ya. Opa, aquí lo hay que ir. Ay, el chino de Aril es una cosa que es para todo. Chicas, hay varias mujeres, ¿hay alguien que diría no, no? No, por eso, es como una moxicidina, va para todo. Claro. Va para chicos, jóvenes, grandes, todo. Es tremendo. Muy bien, ¿vos, Gladys? Te encanta. También, Bárbara. A mí me gusta. Gladys también. Está para darle. Seguimos. Paso. Paso, paso. Nuestro amigo, charlar un rato, pero hasta ahí. Sin charlar, nada más. No, igual a mí con un 60 tiene... No, parece que un poco más. Un poco más. 70, ponele 68. A mí me gustaría estar con un señor mayor. Sí, contátenos. Pero no con él en particular. Tenemos ahí una fotito también de Gladys. A ver. A ver. Es una primicia, me parece, ¿no? Qué fotito, ¿eh? Ah. ¿Qué pasa con este hombre? Bueno, estuvimos chateando, pero no... Llegó a la conclusión que no era por mí. No era por... No, pero para, para, para. Empecemos de vuelta, empecemos de vuelta. Vamos de a poco porque... Hola, mi amor, hola, mi vida. ¿Quién te dio el teléfono? ¿De dónde sacas el teléfono? Estamos hablando de Juan Román Riquelme. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo conocés? El teléfono. No, me mandó un mensaje. No, lo conozco, perdón, lo conozco... Yo voy a comer acá en Puerto Madero. Sí. Son amigos míos, voy a comer y lo conozco ahí porque toda la gente de Boca siempre va ahí. Pero, ¿qué? ¿Le pediste el teléfono? No, pero para, ¿se conocieron ahí en el restaurante? Nos conocimos ahí, se acercó y me dijo, sos una genia, me encanta lo que hacés, qué sé yo qué. Sacamos una fotito. ¿Para, y él con quién estaba? No, estaba con toda la gente de Boca. No, estaba con toda la gente de Boca. ¿Te gusta Palermo? ¿Te gusta Palermo? Bueno, salió en los cuatro. Es más duro. Y bueno, entonces nos sacamos una foto, qué sé yo qué. Sí. ¿Y el teléfono? Me consiguió, sí, consiguió mi teléfono. Él consiguió tu teléfono. Sí, del restaurante Marcelo, seguro se lo dio. Entonces, bueno, me mandó un mensaje, empezamos a chatear. Entonces estaba Silvina Luna, que estábamos de gira, y Florencia, de la vez, estábamos, y le digo, mirá... Pero te mandó un mensaje diciéndote qué. Nada, hola, Diosa, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Le digo, estoy con Florencia y con Silvina. Le digo, estamos acá tomando sol, porque a la noche actuamos, qué sé yo qué, tenemos la obra. Bueno, empezamos a charlar y vos, bueno, todo bien, sí, y cuándo vuelven, y todo así. Bueno, mandá una foto, yo le mando una foto, bueno, mandá otra foto vos. Empezamos así. Ah, como una botinera, básicamente. Pero nada, pero era de buena onda, ¿no? Sí, sí, sí. Porque era, ¿me entendés? Pero bueno, pienso que después... ¿Y por qué se cortó? No, se cortó porque, bueno, nada, se cortó. Pero decís que le estaba interesada. Sí, sí, obvio. Sí, me decís, ¿con quién estás? Ah, ¿él es casado? ¿Cuál es su estado? Por lo menos en ese momento, creo que... ¿Quería que le presentes a alguien? No sé, porque nunca me dijo eso, ¿viste? Pero daba para que me dijera, me parece, ¿viste? Pero no te pidió que le presentes a nadie. No, no, no. Me iba a darles saludos a tus amigas. Pero pará, ¿por qué dicen eso? A mí me parece que estaba interesado en vos. Claro. ¿Cómo? Estaba interesado... No, pero como amigo, no, no. Un amigo no te dice, mándame una foto. No, pero bueno, ¿dónde estás? Nosotros estamos acá. Y si está cerca, dale, vení. No, pero nada que ver. Le digo, ¿vas a venir a vernos al teatro en Carlos Paz? Sí, sí, creo que nosotros jugamos en Córdoba, así que, bueno, iba a venir un día y después no sé qué pasó, que no vino. Pero de buena onda, ¿cómo estás? Bueno, pero en un momento vos pensaste, esto es buena... Porque en un momento dudás, ¿esto es buena onda o me está tirando onda? No, no, ni ahí, que me tiraba onda, no, no, no. No, así que no. Para nada. ¿Dale algún jugador? Pensé que a lo mejor quería algún jugador. ¿Cómo lo ves de afuera? ¿Dalea te tiró onda? No sé, yo sufrí un poco con el relato porque es horrible cuando vos sentís que la onda es con vos y en realidad quiere que le presentes a una amiga, que eso a todos nos ha pasado, creo, alguna vez. Decía, no gustabas de mí. Bueno, está bien. Yo soy muy titi. Pero no, yo nunca, los jugadores no, nunca me gustó ni nunca le guste a ningún jugador. Bueno, el señor Malnati va a tomar asiento al lado de Dalia y con Gladys nos vamos a ir a un momento muy especial. Ustedes saben que los invitados en Tiene la Palabra, vamos Gladys, por favor. Bueno, ¿dónde vamos? Los invitados acá, por favor, de este lado, los invitados de Tiene la Palabra, eligen una foto, de este lado. Eligen una foto que para ellos es importante por algo y la comparten con nosotros. Así que vamos a ver qué eligió Gladys, ojalá me salga bien, muy bien. Ahí está. Está de posca. ¿Por qué elegiste a Zulma? ¿Por qué elegí a Zulma? Porque Zulma vino en un momento muy especial de mi vida. Estaba atravesando por un momento muy duro. ¿Por qué era un momento duro? ¿Qué estaba pasando? Era un momento duro, una pérdida. Una pérdida familiar. Una pérdida de sentimientos. Y nada, en ese momento vino este personaje donde me sacó adelante y bueno, hizo como un... O sea, del sufrimiento, de lo que estábamos hablando. Del sufrimiento, de lo que estábamos hablando con Dalia. No, de la tristeza más profunda. Y aparte, no solamente eso, había perdido mi mamá, estaba sin trabajo. Ah, estaba todo mal, todo junto y todo mal. Y vino justo en este momento este personaje. ¿Y cómo surgió? ¿Cómo surgió? Bueno, yo te cuento cómo surgió. Resulta que yo estaba con la exmujer de Nito Artaza, que iba en el bailando. Me dice, no, yo voy a hablar, dice, para que estés, voy a hablar con el chato, para que vos estés, qué sé yo qué, qué esto, qué lo otro. Bueno, dale, qué sé yo qué. Bueno, Moria también, César Carosa también, bueno, hablaron. Y en ese momento me aceptaron. Me dijo, ¿sabes patinar? Entonces yo me dice, ¿sabes patinar? Sí, le dije yo. En realidad no sabía patinar nada. Entonces, Virazoro, que es el profesor. Sí, Martín. Y Martín, le digo, mirá Martín, le digo, yo no tengo la menor idea de nada, pero me arriesgo. Pero vos necesitabas el laburo. No, nada, me gustaba. Yo quería patinar porque uno de mis sueños era patinar, ¿entendés? Y nunca había ido a patinar. Nada más que estaba con los de ruedas en una quermés que me caía, pero nada. Entonces me dice Martín, dice, vos quedá tranquila, yo voy a ser tu coach. Así que bueno, comencé a... Yo no sabía si en una gala me iban a echar o no. Claro. Entonces estábamos, yo como tenía problemas, porque no podía con el hielo, viste que te patinabas. Entonces cuando practicábamos, que me tocó el mejor bailarín y el mejor patinador que es mundial, Fisolo, entonces, de Villa María. Entonces me dice, vos quedate tranquila, empezá primero a caminar con los patines. Entonces yo empezaba a caminar con los patines en el hielo, viste que el hielo... Sí, te caes, claro. Entonces hasta vas a decir, ta, 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 ta. Entonces jorobaba, estaba capristo, todas estaban... Y nos reíamos, no, que hija de puta que sobe. Le digo, che, acá sería bueno poner una peluca. Le digo, lo hacemos, no, pero no va a querer el chatto. Claro, ponerle humor a esto. Vamos a ponerle humor. Vamos a ponerle humor, que no me puedo ni mover. Exacto, vamos a ponerle humor. Que yo que en esa época estaba el vestuarista. Entonces me dice, te hice... Me digo, ¿por qué no me haces algo? Le dice, vos tenés un batón. Entonces le digo, voy a hacer una peluca. Le dice, chato, no empiecen a romper. Le dice, no, 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 que sí, que no. No, dale. Bueno, me puse la peluca. Yo después me saco la peluca, me saco el batón. Le digo... Claro, ya arrancás. Y empezamos a patinar. Y ya empezaba a patinar bastante bien. No la locura, pero me manejaba bien. Entonces cuando caigo, caigo así. En lo de Marcelo, cuando lo patine, porque tenía miedo de caer. Y Marcelo le llamó la atención. Viste que Marcelo es un gran... Observador y detecta el toque. Detecta el toque. Y entonces me acerco y me dice, ¿cómo se llama? Yo estaba difónica. Porque el hielo, viste, a las 7 de la mañana. Claro. Estaba totalmente difónica. Y dice, ¿cuál es su nombre? Entonces yo me acorde. Me acorde porque yo había hecho un personaje. Zulma era la mujer del mago... Del mago Leonardo... Espérate, de Leo... ¿Tuzán? Tuzán, exacto. Se llama Zulma. Mirá. Porque la mamá se llamaba Zulma, la mamá de él. Entonces, en un momento dado, él me dijo, llámala Zulma, como mi mamá. Entonces me acorde en ese momento y dije, Zulma. Entonces ahí empezó todo. Y Marcelo me dice, ¿y usted qué? Entonces yo miraba de arriba abajo y empecé a crear el personaje. Claro, en ese momento. Y él me empezó llevando, 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 hasta que fue... Y ahí te imaginaste una mujer desesperada, enamorada de él. ¿Y él? ¿No? Exactamente. Yo creo que... El perfume, bueno, todo. El perfume, todo. Y bueno, empezó, y él me empezó a llevar, a llevar. Bueno, y este personaje, gracias a este personaje, yo me había separado, este, bueno, pude tener mi casa, no tenía casa. O sea, empezaste de cero. De cero. Empecé a tener laburo. Bueno, me llamaban para los shows. Y fue prácticamente desde el 2007 o 2008, no me acuerdo bien, hasta esta hora, que me da toda la posibilidad de... O sea, te dio... Me dio mis casas. ¿En lo material? ¿En lo material? Lo material me dio todo. El mejor personaje de mi vida, de toda mi carrera. Aparte amo a ese personaje. Claro. Lo amo porque me dio todo, me dio alegría, me dio lo económico, me dio popularidad. Claro. Me dio un lugar. A pesar de que si bien lo tenía, por eso yo estoy agradecida a Tinelli también. Claro. Marcelo, no me sigue el juego. No, claro, claro. ¿Me entendés? Te emociona hablar de esto. Me emociona mucho, 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 mucho. ¡La voy a abrazar! ¡La voy a abrazar! Vamos a la pausa, ya venimos. Gracias. Hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Mendoza. El viaje de mil viajes. Mendoza, Argentina. Si vivís en Vicente López, ante un hecho de inseguridad o emergencia, llamá al 109. Un número rápido y gratuito. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos. Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy bien. ¡Bravo! Después del momento emotivo. Malnati se la pasó toda la semana con los gobernadores, con el Consejo Federal de Inversión. Divertidísimo todo lo que hizo Malnati toda la semana. Así que... Alguien tiene que hacer. Le dijimos que hoy, por favor, hable de amor. Por favor, hable de amor. Por eso me la voy a llevar a la vida. Que no, que importa la vida, Malnati. Gracias. Por favor. Muchas gracias. Estoy con un poco de palta en la mano porque me confió. Y yo tengo la mano un poco tranquilada. No, yo fría, viste que frío. ¡Ay, bate la mano! ¿Cómo? ¿Te preocupa que tenga un poco la mano un poquito? No, no me molesta. No te molesta. No me molesto para nada. Me siento. Bien. Yeah. Porque todo el mundo dice que el amor va a salvar al mundo, que el amor es lo importante, pero después nunca nos ponemos a pensar y hablar sobre este tema. Vos, por ejemplo, además de hablar, ¿pero sos de recordar canciones de amor? ¿Te gusta cuando estás en el baño? Que me encanta el tema. ¿Te pones a cantar y son canciones de amor? Yo soy muy cursi. Y creo realmente que el amor te salva. Que creo que la contención, estar bien rodeado, no solo de una pareja. El amor en general puede ser de un animal, puede ser de un familiar. Un animal, un familiar. Después vamos a hablar de eso. Pero me parece que es difícil pasar por la vida si uno no siente amor por las cosas. ¿Hiciste papelones por amor? Mil. ¿Recordás, por ejemplo? Sí, me parece que uno pasa mucho papelón cuando haces algo porque te gusta uno, pero lo ven 40. Bien. Tipo, irte demasiado bien vestida a un lugar porque sabés que va a estar la otra persona y decís, che, flaca, no es un civil esto. Y vos te viste cuatro horas dándole. O, viste, las redes sociales a veces pasa que uno ve que alguien sube una foto re sexy, qué sé yo, y vos sabés que se lo está subiendo, dedicándoselo a alguien y decís, vos sabés que todos te estamos viendo esta foto. Esos son papelones que suelen suceder. Claro, y hay un papelón del futuro que es cuando te encuentres con Esbaraglia en el chino. Sí. Qué momento va a ser ese, el momento del futuro. Pero por ahí, por ahí, ¿quién se dice? ¿Quién se dice? ¿Te va bien? Nunca se sabe. Ay, mal. Ese es un papelón. Quisimos ejemplificar. Para que vean de qué se trata. Me gusta posarme así. Me gusta posarme así. Le pone onda. Sí, sí. Te salimos un llame. Me gusta mucho eso en una primera cita que estás como... Bueno, mi amor, entonces... No me vas a poner colorado porque no es la idea. Ya tenemos todo esto rojo, eso es suficiente. Me encanta hablar de amor. Me encanta hablar de amor. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo te gusta querer a vos? ¿Cómo querés vos? ¿Cómo demostrás el amor? ¿Y cómo te gusta que te quieran? Yo creo que soy bastante intensa con mis hijos, con mi marido, como que soy una persona que se pone, se carga mucho las situaciones, como que mi mamá quiero estar, quiero ayudarla a mi mamá y con mi hermano, quiero estar con mi hermano, como que no sé tener como vínculos ni laburos a medias tintas. ¿Sos abrazadora, toquetona? No me caracterizo por ser muy abrazadora, pero sí soy muy de expresar lo que siento, si te admiro, te quiero, trato de decirlo. Me parece que uno cuando está vivo tiene que expresar sus emociones. Sobre todo, a mí esto es algo que me decía mucho mi papá y fue una gran enseñanza. Me dice, vos cuando ves que alguien hace algo bien, decíselo. Porque, viste que uno siempre necesita saber, ¿no? ¿Y en las relaciones sexuales te pasa eso? ¿Decirlo? Sí, decís. Sí, re. Sí. Sí, sí, sí. Para mí la comunicación es el gran problema de los seres humanos. Es un problema, por eso es difícil. Y por eso hay que decir las cosas. Yo sí en lo sexual soy re de decir. Eso es lo que dicen los libros, pero vos lo decís, vamos con esto, hoy vamos con esto, con esto, con esto y con esto. Sí, 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 lo digo, lo digo. Y eso es también una ventaja de estar hace tantos años con la misma persona que no tengo el prurito de, ay, ¿qué opinarás? Y le digo. Claro, ahora, claro, por ahí necesitas un poquito más de repertorio, por eso lo de Rambola, ¿no? Quizás para la lista. Me complica, después de muchos años, viste, que, nada, es como, hay momentos donde siento que es como un asado que le estás tirando así para que no se apague, que decís, no, juega un poquito más, no te apague, al carbón le tirás, no sé, diario, con... Claro, diario no tirás, no tirás, tirás porque es un segundito nada más, ¿eh? Ah, bueno, no sé, que hay que tirar, pero... Leña, claro, sí, una leña, un leñón. Pero me parece que en eso tiene mucho que ver la creatividad, ¿no? En que los vínculos se mantengan con cierto... que sean frescos, que uno tenga ganas de estar con el otro, no ser un yunque, pero bueno... Y vos sos creativa, si no estás a la Rambola, ya sabemos. Bueno, lo último es que vos hacés un espectáculo, Cosa de Minas, ¿no? Cosa de Minas, los miércoles y jueves en el Liceo Comedy. Exactamente, el Liceo Comedy, ¿dónde está? Está ahí en Rivadavia, 1499, que es Rivadavia y Paraná. ¿Y las entradas, cómo las compras? Bueno, no, no, no. Si tenés plata, las compras. La tenés todo en la boletería. Siempre hay buenas promos, así que no se lo pierdan, que no sea un tema económico para que no vengan. Ahora van muchas minas, muchas minas, y están con toda la energía, ¿no? porque van en grupo cuando estamos entre nosotras somos mucho más efusivas claro y somos más no sé como que nos dejamos sacar más las emociones para afuera a veces estar ir con el marido que lo que se da mucho son minas que vienen con sus amigas y después traen al marido como diciendo escucha escucha y ahí cuando cuando la salís con tu marido una está como más aplacada claro ahora estás como diciendo ay me gustaría estar con mis amigas porque mira que ahora en ese momento en ese momento de éxtasis en ese momento tan femenino donde todas se reconoces y se ven es como que estás en una revista viste que las mujeres blen muchas revistas y ven minas en las revistas siempre me llamó la atención siempre me llamó la atención y en ese momento cuando después te ven afuera que se yo no se te tiró ninguna alguna vez así una mina me tiró onda el otro día por primera vez sí pero no fue por por instagram que una que una persona me me mandó concretamente che como para estar y que eso yo pero a mí todavía no es algo que me contaste sí le digo che se me lo proponía con él incluido sí era como tú un combo pero en serio no era joda no y no era profesional era una cosa una cosa seria alguien que sabía lo que hacía y lo evaluaste lo charlé para ver qué opinaba pero no me parece que no no mi mente abierta no llega tanto bien si vivieses 100 años más vos pensás que en algún momento se podría dar ese momento en donde estés con una mujer porque ahora no estás preparada a decir por lo que es no va evolucionando y va cambiando de parecer hasta mis 40 yo tengo 40 hasta este momento nunca nunca se me despertó de esa lucecita no significa que quizás cuando tenga 50 así puede ser pero hasta ahora no sé si es que algo generacional porque me parece que las pibas de ahora no existe ser heterosexual o sea ya es otra cabeza es una cabeza mucho más abierta y plástica que la de mi generación tal vez bien habrá que esperar entonces un tiempito 10 años 100 años más 10 años más decís vos no sé vos tenés ganas de que yo esté con él me motiva todo el espectáculo que haces en donde están todas las chicas y en donde ustedes están con ustedes no les interesa estar con hombres sí me parece que es algo que es ahí en un principio fue como algo que tuve como una necesidad porque viste que cuando uno labura con hombres que en general el mundo del laburo del trabajo siempre fue muy masculino porque las mujeres empezamos a trabajar más tarde que los hombres siempre yo estaba con con varones en los elencos y si bien siempre me llevé muy bien con los varones y todo siempre está esta mirada masculina de hay dalia no queda bien que una mujer diga esto hay dalia pero no sé si está bueno y me parece que hacer un show para mujeres me liberó a decir lo que quiero y expresarme la manera que a mí me divierte y es totalmente una mirada de la mujer y donde está totalmente en un segundo plano la mirada masculina muchas gracias dalia este aplauso y de este momento de amor de este momento de amor de mala vamos a ir ahora con gladys por favor señora usted de este lado se coloca vamos a nuestra sección tinder que tiene que ver con una sección en donde también hablamos de amor finalmente con el amor en tiempos de redes con el amor en donde uno se conoce a través de las pantallas y en donde uno se bueno se auto este describe es una descripción propia no quiero decir se vende pero es algo así en donde vos contás como sos para que para gustarle a alguien entonces en este caso te vamos a pedir gladys que vos te definas a vos misma la seducción miradas primero sos seductora si bien seductora muy bien seductora ahí lo vamos a ir poniendo soy seductora muy bien mirar a los ojos bien sos mirona digamos muy mirona si tiene buena dentadura tiene que tener buena dentadura el candidato vos te fijas un saludo a los odontólogos a mi amigo josé después que más nada depende pienso sobre todo la seducción bien le miras que sea un hombre seductor que tenga mucha charla mucha cabeza poco que sea más impulsivo no que tenga mucha cabeza sobre todo que no sea un hueco bien eso es lo que me gusta inteligente inteligente trabajador billetera que pasa te importa no te importa si yo tengo no me importa si no 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 o sea no te importaría no no te importaría mantenerlo no mantenerlo no mantenerlo no a trabajar mi amor no 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 cada uno su trabajito si vos ganas menos y yo gano más bueno compartimos yo soy una persona de muy compartir de compartir todo si no soy cero egoísta mi amor yo me quiero ir de vacaciones a miami le decís vos y él te contesta pero a mí no me da yo puedo ir a amar chiquita que hace y bueno sacamos un crédito y lo vamos pagando a media bien no te haga problema si yo gano más si yo gano más lo voy a pagar yo lo voy a seguir pagando yo bien 50 y 50 50 y 50 tenés ganas de enamorarte bueno muy bien nos vamos a la pausa ahora entiende la palabra ya venimos muy bien lo habíamos anticipado al comienzo de este programa esta noche es muy especial porque en exclusiva tenemos los detalles firmados en el acuerdo con el fondo monetario internacional estamos en vivo con christine lagart bravo muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno yo soy cristine lagart como dijo este así que voy a repartir un poco para todos ustedes esto es primicia va a haber va a haber desembolso hay desembolso hay desembolso había dicho que había que esperar 15 días para que se reúna el borde el fondo monetario no lo va a desembolsar pero tranquilo la tormenta no 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 después hay que pagar el doble no 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 está bien me gusta que hay que ver no 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 yo tampoco yo prefiero pedirle a mi tío pero sin ningún interés por favor no 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 te creo nada yo ya le pedí a mi tío arréglelo arréglelo con la sabiduría pero tranquilo no bajar pantalones tranquilo chicos para ustedes mira como se prostituyen enseguida tengo mucho para dar christine cuéntenos cómo fue con duhovne duhovne este muy bien acá está duhovne cómo está por qué no viniste está un poco duro no 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 lo veo un poco placer no pero es una qué guapo que está está asustado lo asustaste está duro como una tabla no tiene miedo la tormenta pasó tranquilo tranquilo duhovne no mueve no mueve ni un músculo fíjate está duro cara de póker total no porque yo dije que tranquilo tranquilo yo voy a ayudar para eso traje la viva no claro bueno qué momento muchas gracias sí muchas muchas pero por las pelotas de macrón no qué pasa porque pero cortaron la electricidad pero dónde están los técnicos hay técnicos acá es que subió mucho subió mucho la factura subió mucho la factura dónde está el gordito que estaba ahí por favor venga el gordito venga por favor paga usted tranquilo paga usted pero mira coimea el cámara paga usted muy bien el gordito ahí estaba aló hola aló nos cortaron la luz ahí ya está ya vino la electricidad usted que dice las pelotas de macrón acá puede decir las pelotitas de macrón le digo porque es más o menos pero qué simpático sería el mismo sentido muy simpático las pelotas de macrón yo diría